¡CDI, primeros pasos, primeros días! ¡La Loma! ¡Presente, presente, presente! Madres comunitarias del corregimiento La Loma, jurisdicción de El Paso Cesar, protestaron a las afueras del ICBF en Valle de Upar, puesto que a la fecha dos de los tres CDIs de la población se encuentran sin funcionamiento, viéndose perjudicados más de 400 niños. Nosotros estamos aquí con todas estas mujeres, mujeres, madres comunitarias, hace 33 años de servicio. En La Loma hay dos CDI, pero no se han abierto 450 niños sin recibir el servicio de bienestar familiar. Entonces nosotros estamos aquí buscando una respuesta por qué los CDI no se han abierto en La Loma. ¿Qué les ha dicho hasta ahora, digamos, el director del ICBF? Pues estamos esperando, él nos dijo que esperáramos aquí, estamos esperando, si él no nos da una respuesta, pues nosotros nos quedaremos aquí, esperando la respuesta, no por nosotros también, pero por los niños que están allá sufriendo, los niños no tienen comida, los niños están sufriendo violación. Entonces nosotros estamos aquí por esos niños que están sufriendo, porque nosotros somos garantes de derechos de ellos. Bueno, no solamente los niños se están viendo perjudicados, ustedes como madres comunitarias también, puesto que no están recibiendo ningún salario, ¿cómo están haciendo ustedes, digamos, para sostenerse de lo que va corrido de este año? Pues nosotros estamos, los bancos llamándonos, ya que nosotros pues teníamos un sueldo, este, nunca había pasado esto, los bancos están llamando, nosotros dependiendo de nuestros familiares, endeudándonos, y hoy nos trasladamos de La Loma hasta acá con pasaje prestado, tenemos muchas necesidades. Bueno, ¿cuántas madres comunitarias se encuentran perjudicadas también? Sabemos que son más de 400 niños, pero madres comunitarias, ¿cuántas? Más de 50 madres comunitarias, sin trabajo, entre las personas que hacen el aseo, las personas que trabajan en los CDI. ¿Cómo hicieron, digamos, para el traslado del corregimiento de La Loma hasta acá, hasta Valledupar, cómo están haciendo? Pues nosotros prestamos los pasajes, conseguimos un bus y cada persona prestó los pasajes, porque realmente no tenemos dinero, estamos pasando muchas necesidades. De no encontrar una respuesta positiva por parte del director del ICBF, que tienen ahorita un encuentro con él, las coordinadoras, ¿qué piensan hacer? ¿Se quedan aquí en Valledupar? ¿Se van para el corregimiento de La Loma? ¿Vuelven y regresan? Pues nosotros esperaremos aquí una respuesta, si no nos iremos allá con los padres de familia, a hacer una protesta que se escuche, y que puedan saber que nosotros en La Loma tenemos necesidades y decirle al director que tenemos una necesidad en La Loma, nosotras como madre comunitaria, de servir mucho tiempo a los niños y los niños que están allá, que necesitan también de ese servicio. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.